Este poema se llama Siempre elegí libertad y dice así. Libertad, del latín libertas, libertatis, no confundir con una jaula de cristal con vistas a un desierto perimetral que nada ofrece salvosed y hambre. Libertad no es una prenda de ocasión, un plato de gustación, tampoco una copa bajo el sol. Libertad, libertad pudiera ser libertad de formación, que no tenga que vender un riñón para especializarme, que no pueda elegir el hambre, dormir en la calle, que no esté como opción renunciarme a mí, a mi trabajo por parir, a escalar, gestionar o decidir. Libertad es compartir, responsabilidad y consecuencia de acción, libertad son los hombros del sol, ver todo desde lo alto y decir eso, eso quiero yo. Entender, comprender y actuar, cívico civitatis, el hombre solo es libre en sociedad. En la ley de la selva nunca hubo libertad, solo presas y predadores, solo predadores y nada más. Te deseo alas grandes, no solo ganas de volar. Te deseo, por ejemplo, que nunca tengas que elegir pan porque nunca te falte pan. Que tengas trabajo, estabilidad, una casa a la que poder llamar hogar. Que no conozcas el dolor de no tener, no saber, no poder, de no llegar más allá de llegar a fin de mes. Que tensar es ahogar, que querer no es poder. Que hay gente que corre y corre para solo estar al borde de caer. Que no, que de este show yo me bajo, ya no me valen los atajos de palabras que sobran, ya no quiero una sombra con nombre de luz, no me vale. Quiero oportunidad y respeto, pal vago, pal feo, el cateto. Quiero actos, palabra, un templo, que no salga barato ignorar los derechos. Que el privilegio no te nuble la empatía. En mi casa nunca hubo una cama fría. Curso una carrera, hago cosas que otros ni soñarían. No voy de pobre, de bohemia, de marginada, de rebeldía. Pero libertad son muchas más cosas que una palabra vacía. Gracias. 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 Gracias.